Las Amazonas, nueva telenovela del productor Salvador Mejía y que es protagonizada por Victoria Rufo, César Ébora, Dana García, Andrés Palacios, Gretel Valdés y René Casados, entre un gran elenco, fue presentada la noche de ayer ante los medios de comunicación en un ambiente campirano con caballos y mucha música romántica como la que interpretaron Jorge Muñiz, Edwin Luna y la Tracalosa, Ricardo Montaner y Carlos Marín e Inocenz. Victoria y César externaron su alegría de volver a trabajar juntos. Eso es muy bonito y muy padre y es muy difícil de encontrar y de lograr. Dana García habló de su fobia a los caballos. Ha sido una experiencia, fíjate que no sé ni qué palabra usar, enriquecedora puede ser, porque tal vez una persona que nunca ha tenido una fobia no entiende la dimensión de ese sentimiento, de esa situación. Y cuando empecé a hacer la telenovela, la serie, la serie novelada, Chava me decía, no, no te preocupes, no vas a caballo. Y empiezo a ver que todas mis escenas son a caballo y yo empiezo a ir a mis clases, yo empiezo a presionar y decirle a Chava, Chava me das una hora, me voy a escapar. Y yo me he escapado todos los días que puedo, voy a la justa, monto mi caballo, lo alimento, lo peino, lo camino. Gretel Valdés confesó ser una mujer aguerrida que no se deja vencer por el desamor. Me enseñaron a nunca tirar la toalla, por más dura o dolorosa la situación o el momento, me enseñaron a ser fuerte, a salir adelante y siempre con la cara en alto y siempre con una sonrisa. Andrés Palacios explicó el por qué está tan delgado. Venía de hacer una audición para la serie de la vida de Blue Demon, entonces esas carnes estaban más para arriba que para abajo, pero al final tuve que tomar una decisión. No me arrepiento, me parece que tomé la correcta y pues también ahí el actuar, el interpretar un personaje. A mí me gusta mucho jugar justo con mi herramienta de trabajo que es el cuerpo y si me tengo que rapar, me rapo, si tengo que subir, subo, si tengo que bajar, bajo, si me tengo que aclararme, aclaro. Todo para la mujer, Berenice Ortiz. Sí, siento que va.